Mi nombre es Aaron Mejía y soy uno de los beneficiados con el programa de becas Talento para el Desarrollo de Infobio Unitec. Me enteré de este programa a través de las redes sociales. Al principio no estaba muy convencido, pero mis familiares me alentaron a formar parte de esta gran familia Jaguar. Hoy en día disfruto de todos los beneficios de la mejor tecnología del país e invito a todas las personas de que puedan formar parte de esta gran familia y puedan superarse a sí mismos. Así como yo lo he hecho.